Producciones Extreme Music Records, la casa de la música El poblado y gallero profesional Hagan apuestas señores que un hombre va a desafiar Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respetan ni gallos ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a rasgar Contesta así Macarena y no te me vas a rasgar Tu vida contra mi vida y pelea la y pelea la Cierren las puertas señores yo mismo voy a soltar Que vayan encendiendo siglos al que he debido insultar Tu tiro patas chorreadas y mi pietro el águila real Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo fino llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Quería una pelea muy fuerte A guía por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos retaba Quería jugar los millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su placer a Ian Yomper Lígitimo americano Todos los apostadores Al giro se revoltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro Impresionó a los galleros ¿Por qué llevaba una bolsa A reventarte dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallo Varios gallos ya se han ido Y dos nos siguen cantando Uno es por rojo caliciense El otro es sacatecano Orgulloso estoy de ellos Que Dios los muerde mil años Representan a mi patria Corto grito el mundo entero Alegra en los corazones De bastantes extranjeros El viento lleva su canto Hasta se escuche en el cielo Viva Vicente Fernández Y don Antonio Aguilar Canten de México lindo Y vuelva el melo a cantar Invito a todo mi pueblo Por ellos hay que brindar Muchas gracias Muchas gracias don Vicente Fernández Muchas gracias don Antonio Aguilar Por alegrar nuestros corazones Y llevar nuestra música mexicana Hasta los últimos rincones del mundo Al escuchar sus canciones Mi pensamiento, mi vaga Que estoy allá con los míos Entonando mi guitarra Tomando tequila en carro Sintiendo paz en el alma Desencargo a mis amigos Si muero en el extranjero De que me vistan de charro Que canten el bandoleo Pieza de volver, volver Y también triste recuerdo Los dos gallos que nos quedan Son de pura raza azteca Uno canta allá en Tallagua Otro en Cuentitán contesta Jalisco, diste, buen gallo Lo mismo que Zacatecas Las mezclas son creadas En manos de Estras DJ El as de la música Allá en el pueblo escondido Esta tragedia pasó En un palente de gallos En un palente de gallos El diablo se apareció Los gallos se destrozaban Los gallos se destrozaban Las dos se daba el reloj Cuando un jinete de negro En la puerta desmontó Las escuelas en el suelo Iban marcando su paso Las gentes se persinaban Y apresentían el fracaso Se dirigió a Don Sotero Cacique de aquel lugar Le dijo algunas palabras Que nadie pudo escuchar Los hombres de Don Sotero Desenfundaron en bola Cayeron atribillados Por el diablo y su pistola Don Sotero suplicaba Que no lo fuera a matar Se lo llevó para el monte No lo han podido encontrar Un gallero ya murió Y un gallo como llorando Se amanece en el panteón Arriba en la cruz cantando Tratando de despertar Al que envía fuera su amor De toda aquella gallera El diablo fue el consentido Así le puso el gallero Desde cuando era pollito Por colorado de piel Y de pluma renegrido Ganó más de diez peleas En Tijuana y Mexicali También jugó en Hermosillo En Ensenada y Nogales Levantó muchos billetes En un palenque de Juárez Llegó un gringo de Alabama A retar al Bocho Chávez Tu diablo vengo a matar Ponle un millón de los grandes No te vengo a visitar Ni a echarme la vuelta en Valdez Y el mocho le contestó No vengas a echar habladas El dinero no es problema Lo que me sobra es la dana Que no te tiemblen las corvas Apúntale en la navaja Improvisan un palenque En el barrio de las glorias Como el diablo le ganó Salieron muy mal las cosas El mocho Chávez cayó Con diez tiros de pistola Que el gringo no se cuidó De aquel gallo y su navaja Que un bolido le cortó El cuello y también la cara Así vengo al mocho Chávez Al que hoy en la cruz le canta ¡Gracias!